Representantes de la Federación de Vecinos de Ourense, Liniar, se reunían esta mañana con el comisario jefe de la Policía Nacional para abordar diferentes temas, como la seguridad ciudadana en los barrios, el consumo y venta de estupefacientes y las zonas de venta, la vigilancia en los colegios, la colaboración de las asociaciones con la Policía Nacional y el aumento de robos como consecuencia de la crisis.